Hey que tal atacus y cinefilos, si Mi canal es de cine Así que voy a reaccionar a una película Me diga el huevo youtube, no mentira youtube Por favor no me banees el video Si si voy a grabar Es que no he visto la película Vamos vamos Quiero ver la animazado Cuenta en deca Tu pichula ten decaencia Nickelodeon movies Bueno 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 como ven en el titulo voy a reaccionar a la pelicula La pelicula de tortugas ninjas La pelicula anima Factos Todavía no esta en calidad HD HD Osea se nota pero me sirve No esta tan mal Un mutante real Osea si tiene un cañon antimutante Entonces hay Mutantes aparte de las tortugas De ahi lo veo De ahi lo veo El mutante Stockman Ve lo rapido De ahi lo veo Al final ¿Qué mutant será men? ¿Qué mutante será? No lo se No de una vez No Después La rata no es la De la ratatouille El de la No Ese no es Te has confundido de película Un N y A no me gusta la peli Este men No no es que estoy grabando ahorita No quiero cortar No quiero cortar Ojo Ya ese es el gen Osea El liquido Mutagen No 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 me ence la palabra El liquido que muta Que hace mutar a las especies Que feo No No es por su color Por si acaso El diseño si me da miedo De hecho Está enfermito Está enfermito Mi causa Ah una mosca Oye Está raro El diseño Del doctor Pero creo que Aporta Como para que De más Esa sensación De extrañeza El espécimen Está acá De hecho Allá De sirve ¿Qué es? El La mosca Ya mutó Hola Miércoles La mosca Se los papeó Que inútiles Son estos Aún me des Mi derecho De autor ¿Por qué? ¿Por qué? Si te lo agradece Es directo Causa Lo rasguñó Min Me gusta la animación Me gusta la animación Como que tiene 2D También También mutó Me imagino que mutó O sea Explotó Algo Un líquido Un líquido Ese líquido Es peligroso La loca Científica También Pero por qué Ahí está O sea Se va a la alcantarilla Y surgen las tortugas No, no De rodillas En medio Del Himalaya Save me El logo El logo El logo El logo Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem En español ¿Qué sería? Ya me olvidé 15 años Decía, ¿no? Vamos Ya todo el mundo Sabe que muere, ¿no? Referencia Forzada De que o qué D-Link Me refiero a Ace Sí Uf Ven La animación Está hermosa Si mezclan El 2D Con el 3D Y lo mezclan Bastante bien Este tipo De cosas Me encantan Planito De los God La referencia A los ojos blancos También está buena La vocecita ¿De quién es De la vocecita? Don Donatello Herobrine Los humanos Son escoria Hay que evitarlos No saludarlos Ancían asesinarlos Que son diferentes De ellos Ok ¿Quién era? Mike Creo que era el de naranja ¿No? Con Tom Brady Todos pensamos que los humanos Son geniales Creo que el de naranja El clip de arriba Terrible Mi clip está Estacado de contexto Ok Están choreando Eso tampoco Es bueno Que digamos Lo que están haciendo Es ilegalísimo Argentina Lore El es El de rojo No Está Miguel Ángelo Donatello Miguel Ángelo Miguel Ángel Miguel Ángelo Donatello Leonardo Y ya vi otro El otro Falta otro Uy Doritos Los diseños De los personajes O sea De los humanos Son raros Super Most Ya está grande ¿No? Como han pasado 15 años Mikey El de Tokyo Remainers Mike ¿No? ¿Mike? ¿Por qué tiene esa voz? Es como una voz Más afeminada No me enoja Ni nada Pero es extraño Leonardo 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 Ya lo dije Leonardo Donatello Miguel Ángelo Ojo Cabello Nos quedamos Calvos Una vez Temprana Oye Sí Los humanos Tienen un diseño Horrible Pero Es extraño O sea Obviamente es por algo Los humanos Se ven como el Moai Sí Exacto Pero Tiene un porqué A ver Aquí las tortugas Están diciendo Que Quieren Al menos Algún día Poder convivir Con los humanos Y Splinter Les ha dado Este consejo De no juntarse Con los humanos Porque Son O sea Son malos Lo poco que sé No lo voy a decir O sea No he visto la película Pero hay una La trama O sea Bien escondidos Como los Nex No me tiro Ratas de cloaca Le acabo de decir Ratas de cloaca A los N ¿Por qué? Porque lo que yo Iba a decir Es que esta tramita O sea La película También toca temas De discriminación O racismo El diseño De Splinter Está raro Rata de cloaca Sí Estaban de lejito Nada más Literal No ves El rata de cloaca Bueno Sí Sé que Pasaron Por esas Alcanderías Lo sé Lo sé Lo sé O sea Se sienten así A ver ¿Cuál es la historia? Se vende el orto A ver Cuéntamela 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 ¿Qué pasó hace 15 años? Lo normal ¿No? Va a ser un animal Como muy corriente Los humanos Pero Es que Eras Como una Las ratas Consideran una plaga Ah bueno Se comió su amigo Lo normal Lo normal Le puede pasar A cualquiera Todo cambió Ya Ese es el líquido Que hace Mutar A las especies Y creo que El líquido También le pasó Al Al splinter Porque se les acercó ¿No? Claro Lo mutó Hala ¿Qué fue? Muy 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 Heavy El lentes Ay Qué bonito Ya va a venir Esas malas reseñas Son lo fundamental Que los defienden Y solo quieren echar hate Porque sí La película Tiene buenas reseñas Pero no tuvo La El apoyo Que debió haber tenido Según yo La pizza El cabello De la rata Me encanta Me encanta El fondo Me encanta La animación Está bonito No hablemos Voy a hablar Voy a hablar Porque la música Que suena Tiene copyright De repente El grandulón Creo que es Miguel Ángel ¿No? O sea El más chapado Me imagino Que es Miguel Ángel O el de la banda roja Con el mundo humano Y cuando aprende Ninjutsu Ahorita 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 Claro Y cuando sale O sea Al tener estas formas Obviamente La gente va No los va a aceptar Y por eso Ahí va El tema Que les digo El tema La discriminación Ah bueno Hasta el momento No pasa nada Hasta el momento Todo bien A ver Pueden confundir A la rata Como un humano Peludo Bueno El bug esponja Disney que lo odio Pero si Los humanos Están ¿Por qué querían Pegarle Weón? ¿Qué fue? Si no les está Haciendo nada Mikey Mikey No Ahí Ahí Como les decía Ajá El tema La discriminación ¿Sabes? O sea Los humanos Para ver Los antiguos secretos De Ninjutsu Los humanos Son un poco así Oye No me calles Tengo que hablar Ahí está Ahí está Ahí está Con tutoriales Weón ¿Qué más se puede pedir? Eso Ojo Los nunchacos Las espadas En la carita Con tutoriales Yo y un lore Lol Eso demuestra Cómo es la sociedad Y sí Pero ¿Por qué la violencia? Si el tipo No hacía absolutamente nada A la miércoles Apunte tutoriales A mí Uy aquí Chang Amigo Qué hermoso Santas referencias Santos bacalaos Eso no pasaría Es que la vida es real Bueno Ellos son mutantes Así que tiene Algo de sentido Viven escondidos No hay una obligación Para conocer Otras mutantes femeninas Entonces Si hay más mutantes Lamentablemente La sociedad Sigue siendo así En algunos casos Y creo O sea Como digo Los humanos Están hechos Con el orto Para darse cuenta Que ellos tampoco Son bonitos No son agradecidos Pero aún así Han podido Como O sea Han podido Unirse O O Como Socializar Entre sí ¿No? Conseguir una novia Ir al baile De grabación Ah Claro No Pero hace rato El otro tipo Dijo No Es un Como que un disfraz De Mickey Mickey Mouse Dijo el imbécil Y lo toca Y era una rata real Pero repito O sea Los humanos Si están diseñados O sea De una manera Horrible Horrible Aunque también Puede ser Que den Más O sea Que le den más El significado Que el ser humano Realmente es horrible Me imagino ¿No? Puede ser eso Por eso Tienen esos diseños O sea Sí Bueno Los humanos Si tienen Sus diseños Si me dan risa Y como digo Está hecho a propósito ¿Ese es un Líquido mutante? Eso Le dio paja Animarlo bien No, no Es Es una Es propuesta Creativa Tiene un porqué Y como que Me chirría El diseño De los humanos No para mal Pero es Es curioso Ah La mosca Creo que la mosca Es su jefe O su ayudante Me imagino Ahí están Los demás Los demás mutantes Porque obviamente Son mutantes Los que están ahí Con los ojos brillosos Se los come Propiedad de TCRI ¿Qué significa? Vete a tu saber Vete tú a saber TCRI 5.745 Yo no lo voy a pausar Lo quiero ver Si de corrido Como si hubiera en el cine Obviamente en el cine No hablo Pero es para no pausarlo Cada rato Ahí es la chica Que estaba por llamada A los humanos Le faltó Le faltó Renderizarse Oye Si Como les han diseñado Pensé que el papá Era la boca Ralf En la voz de Batman Con los ojos blancos Es obviamente Una referencia No a Batman Sino a las tortugas A esas tortugas niñas Que tenían los ojos blancos Ralf Ralf Mike Mike es Miguel Ángel O no Según Rafael 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 Ya no acordé Donatello Rafael Ahí, ahí, ahí Rafael es Le cayó Alguien Y ahí es la No me acuerdo el nombre De esta Polígonos Me prende ¿Cómo se llama la La pelirroja? Que es blanca En el O sea En versiones anteriores ¿Cómo se llamaba? Me olvidé Me olvidé Obviamente No, no le está ayudando Sí Ay Ay De esta Mujer hermosa Miércoles Vamos, vamos Vamos con la Animazado Animazado Aquí puede ser brutal Ser Rafael Uy Uy A la mierda Que horribles A no ser que La gente horrible Son unas personas Que son horribles Como tal Horribles Como personas Claro No saben pelear Es obvio Todos lo aprendieron En tutoriales Terminen con los Shrex Bueno Si saben Son mutantes Así que tienen que Haber aprendido Más rápido Ok, ok Asesinen a los Shrex Bueno, sí Eso dijo Eso dijo Ninjako Ninjako Que es de Una serie antigua Si eso fuera Verdad Sería hecho Un desastre Y sí Me dio pena Le dijo Kimpink ¿Qué haces ahí? De la bella Mujer humana Uh 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 Bien 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 Buena esquivada ¿Por qué se quedó parado? Huevón Tenía que haber salido Reto Tokio Esta película Está llena de referencias A la cultura geek Me gusta Me gusta Qué buena Bueno Un desastre Y todo Y todo lo lograron No me acuerdo El nombre De este personaje Igual más adelante Me lo van a decir ¿Cómo se camuflaban? ¿Cómo se camuflaban? ¿Cómo se camuflaban? Mira Mira Y ese personaje No está mal diseñado ¿Ves? Ese personaje No está mal diseñado La hermana de Nami Una tortuga Bueno No es disfraz Es que Es que Si es de verdad Mutantes Sí Me sirve Dice la chica No pensé Que llegaría Lo sin afecto femenino Lo sin afecto femenino Aparecieron de la nada Podemos saber Como que Ah no Pero para que las tortugas Estén en la alcantarilla Sí, ¿no? Extraño Yo y los Sinames Huevo Gracioso ¿Te crees? Ajá Básicamente Eso Adolescentes Como tal A ver Ahí está La mosca Le busca Le gusta la información Nueva y tal ¡Ojo! ¡Ojo! Gileando En mi causa Pueden ser héroes Sí Este estilo de animación Me hace recordar El Spider-Man en 3D Y sí, o sea El into the Spider-Verse Hizo que Nuevos estilos de animación Surgieran Me refiero a que Innovarían con esa animación Harían Su propio estilo Sí No La gente es una mierda Pero de que hay De que lo hay Lo hay No, sí lo hay Ajá Es una reacción normal Si ves una tortuga Parlanchina Sí Sí, su padre Es una rata Es que Sí es una rata No lo dijo En forma despectiva Se enamoró El pana Y el padre Esperándolos con enojo April, April, April Y gracias a April Se vuelven héroes Claro Los venían con más admiración Uf Super Mosca Creo que está Un nivel más arriba El diseño De los dibujos Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta ese estilo Estos dibujitos ¿Pasó eso? ¿No ha pasado eso? No, sí ha pasado eso Que las tortugas Van a la escuela Me encanta Las referencias Son buenísimas ¿Aquí quién es el líder? Porque mayormente el líder Es el de rojo Ahorita parece ser Ahorita parece ser Ahorita parece que el líder Es el de azul Leonardo 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 el de azul Que no sé Que no sé De verdad No sé si realmente Las tortugas Han tenido Un periodo Donde se vean A la escuela Es que sería extraño Solo di que sí Solo di que sí Solo di que sí Me encanta Me encanta que le hayan dado Esa personalidad A las tortugas Te encanta Te encanta Son mocosos Con esa vibra positiva Con la esperanza Con las energías De un muchacho De esa edad Pizza Comer todos los días Pizza No creo que sea tan rico Ser rico Pero no todos los días ¿Sabes? Bueno Se van a sentir Como si estuvieran en la escuela Caminando por los pasillos Y tal Así que es un buen comienzo Para ellos Si quieren Obviamente No es alguien popular Ataque a los titanes Claro No tienen apellido Uy Momento existencial ¿Quiénes somos? Miguel Angelo Miguel Angelo Miguel Angelo Es de ella Es de ella Si También la bulean A la pobre Pero 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 ¿Qué pasó? Pánico escénico Momento 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 Alas Que asco La cara la cara que fue humano pero puedes trabajar de nuevo en eso puedes buscar otro momento para ser periodista y van a olvidarse de ese momento tan buchornoso igual que feo que te hayan visto todos el cómo movitabas es que ellos no son conscientes del peligro ajá tienen algo que ver con el tipo con el mutante ok se viene el momento detectivesco cómo entraban me gustan las fases uff qué rica qué rica transición bien bien mostrándonos a cada uno sus habilidades pero es enmascarados bien les está haciendo propaganda y cada uno de los de los o sea de las escenas pueden ser pantallazos necesitaré jueguitos y nada para estar preparando un cafecito para estar fino bueno no sea porque la película dura como una hora y media bien yo te aviso yo te aviso yo te aviso no te preocupes uff bien ya están ya aprendieron a defenderse mucho mejor mañana ah no puedes escapar ojo ese es de peleitas ah qué no no entendí ni pito mañana el mirón les gana dependéis a ver ese hombre si se parece una ratita un camión ok y ellos tienen que estar ahí las torugas van a estar ahí le pegó sí por qué le pegaba le di un zape bien rico pero a mí no es un nuevo día hasta que me despierte un amistad un amistad un amistad y un amistad La actitud de todo, vale, puta. No toman cerveza, son mocosos. Lo grababa también. Porque el jugador tiene menos 3 en la tabla de la Come World. Raro. Y seguía nomás, no les importaba nada. Chicos, es una emergencia, vuelvan a casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ajá, o sea, y es una rata. Sí, es como que gracioso ese asunto. A mí no le dará un baile sabroso como Perú, lástima que su equipo no le ayudó. Albinón no hizo nada, amigo mío. Albinón no hizo absolutamente nada. Su cumpleaños. Me imagino que es su cumpleaños, ¿no? A ver. Ok. Es un... Los otros también son gris. Pero qué bonito que el padre se desmere en esto, ¿no? Pregunta esta. ¿Splinter puede pelear acá? ¿Por qué los ordoñarían si no tienen? Preséntanla ya ahorita, Abril. A ver. Ahorita tienen que presentarle... No, no le oculten a su padre eso. O sea, su padre los cuidó. Y deberían ser sinceros ahorita. A no ser que el tipo les haya tenido una trampa. Una de dos. ¿Es una trampa o sale completamente mal todo? La animación. ¿Cómo han animado a Lumito? Con detalles que me gustan. Creo que son mutantes. Ajá, son los mutantes. Tiene piercing en los pezones, huevón. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es un emidiurno. ¡Ojo! Mutantes con facha. Mutantes traperos. Y tengo que hablar. Tengo que hablar. Tengo que hablar. Para que no me salte el copyright. ¿Es la mosca? La miércoles. ¡Alto diseño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Me imagino que los otros mutantes son parte del científico, ¿no? Que capturaron. Está mamadísima la mosca. Está mamadísima la mosca. Bueno, sí. Tienes razón. A ver. Ese sí, más o menos los conozco. No sé qué animal es ese. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un lagarto, ¿no? Un camaleón. Sí, ¿por qué los abrazad? Hay algo detrás en los brazos. A más mutantes. A más mutantes. O sea, quiere hacer un arma para que haya más mutantes. Me imagino. Era una cucaracha. A ese de ahí era una cucaracha. Brazzling. Debes controlar tu vida, amiguito. ¿Era un cocodrilo? Sí, no. Son los malos, amigo. Ajá, son malos. No se confíen. Aceptación. Dale. Dale, quiero leer. Quiero leer todo esto. Que nunca fue aceptado. Ya. Pero es porque estaba loco, amigo. Oh. Hoy veo... Ay, sí veo penita. Parte 6, nena. Ese del bate Es el de la máscara, ¿no? O no lo es O un poquito exagerada tu decisión, ¿no? ¿Para destruir a los humanos O para volver a un mutante a ser humano? Y ya ves, para transformar a todos en mutantes Ah, los animales Mosca, pulga, garrapata Ok Sí Sí, sí, sí Claro, van a caer, ¿no? O van a desaparecer Ustedes los van a matar A la shit Wow Oh, sí ¿Cómo que el único gato soy yo? ¿Cómo que el único gato soy yo? Para que veas La aceptación Va por ahí Fueron discriminados Para que veas a los reales fieles Un abrazo, Diesel Así, así debe ser Son demasiados Ahorita no pueden hacer nada ¿Por qué le dicen eso? Aunque no vi Tortugas Niñas Así que por eso no opino No, pero es una película Que la puedes ver Sin haber visto Algo de las Tortugas Niñas Me encanta la parte Mata Alcanzarán todos esos en el carrito Bueno Bueno, las Tortugas están en el carrito Pero claro Tenían que mentir ahorita Porque si no El tipo los iba O los mataba O los golpeaba Los golpeaba Hasta el cansancio Cementerio Pero ¿Qué van a hacer Específicamente ahí? La canción La canción de fondo Ahí viene Memingo Bien pensado Bien pensado Ahora regresen O sea Eso Tiene copyright la canción Así que voy a tener que hablar ¿Qué le tiró? ¿Qué le tiró? ¿Qué es esa asquerosidad? Bingo ¡Uff! Es la parte del plank amigo No te enojes Sigan, sigan, sigan No corten la canción No corten la canción Hooligans Hooligans Esa música, o sea, aquí no se acuerda Del meme de He-Man Ay, le metí un nitro Uff, están jodidos Uy, es que son varios mutuos Contra estos cuatro Los noqueaban uno por uno Él usó mi... ¿Por qué decía lo que le estaba haciendo? ¿Qué carajo? Uy ¿Van a poder, van a poder quitarle? ¿Van a poder o no van a poder? Hay que confiar en las tortugas Ay... Bueno, cayeron en el agua Bueno, no cayeron en el agua No sé por qué pensé que había agua Medio menso soy Huyen de ahí Ellos no tienen nada que ver con los malos No, Abril no ayudó porque... Espera, espera Tiene un plan Se fue A ver si se iba La metían a ella también Ahí está la... La que tiene un diseño asqueroso ¿Por qué? Señora con diseño raro Cálmese ¿Pero por qué les electrocutaba como... Los electrocutaba como tres veces? Amiga, estás enferma Hala, qué asco Claro, pinchándolas La máquina de ordeñar Al final se cumplió Ojo Ahorita con la acústica Ay, yo lo que estaba cantando Ya falta poco ya La película es cortísima Una hora y media nada más Todos están tristes Y seguimos con la depresión Lonely Oh my god Ah Se fue a... Claro, Abril se fue... Se fue al padre O sea Era obvio Bueno Bueno, la reacción del tipo No fue tan... Tan... Como que de... De asusto O de desesperación Así que por ese lado está bien ¿En serio? ¿Le están quitando la sangre? ¿Cómo es relacionado a eso? De gotita en gotita caía Veo que el tanque... Tiene para... Tiene para bastante tiempo No, 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 no Se fue en busca de ayuda Yo definitivamente Yo le daría una leída BTS Bueno, algo es algo Fan de BTS Fan de BTS ¿Quién es? ¿La rata? Viper Supongo que la rata Ratatouille A ver La corio Le clavó la espada En la cabeza No sé si sigue vivo Ese huevo Ven Lo acaba de matar Otra rata Por favor De otra rata Otra canción Bien Ah, se defiende bien El ratita Bueno Bueno, por algo Por algo es como un maestro ¿No? Maestro y padre Yo que se perrotongo Sin nada No peleaba No, no, no Splinter Si creo que pelea Uh Ah, yo dije Dije que se moría Creo Uh Uh No sé por qué Siento que El volumen Está bajito Está todo con dos Vamos O sea, digo Por la rata Rata Ah, el ratatouille No, esa ratatouille Es god Le subieron al volumen Men Le suben y le bajan Al volumen No sé por qué Y ellos Pensando que Los traicionó Ordeñamiento Hoy no aparece Destructor Ah, no, no, no No aparece acá Aquí es como Los inicios Las tortugas, ¿no? Como Héroes adolescentes Pero tienen que Detener al de la mosca Y seguirán haciendo más Ah, eso no lo sé Creo que sí Van a hacer secuela Yo estaba haciendo esto Por la razón Equivocada No, pero tienen que Detener a la mosca Va a destruir todo O sea, no destruir Sino que va a mutar A todos los animales Pero para Para algo malo Llegaban 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 Medio hora después No sé cuándo Ya se habían ido Ya las tortugas Ah, sí Se iban a pelear Son varios O sea Son varios Está bien difícil Que les hagan algo Sí Bien dicho Pero Ajá No es necesario Desvivir a la gente Yo solo quiero cantar Claro La conciencia ¿Ya te vas, Cotufa? Cuídate mucho, Cotufa Descansa de lo mejor Bueno Los hicieron cambiar Ay, tengo miedo De lo que le vaya a pasar A este men Sueña con el virón Cotufa Sí Pero es que No lo haces por ellos Lo haces por ti Nada más Otra vez la ira Ok Ok, ok, ok La pelea final El boss final ¿Qué tal, Japosad? ¿Cómo te encuentras? Tengo miedo Que les pase algo A todos Es una película infantil Igual, ¿no? No los puede matar Sal de ahí No Por favor, tengan cuidado Por favor, tengan cuidado Ay, ya está a punto Ya está a punto Ya está a punto de Funcionar la máquina Los derrotó Los derrotó toditos Se escuchó a sí mismo Se escuchó a sí mismo Se escuchó a sí mismo Hoy Ay, creo que Ahí Drake Creo que sí se murió No, no, no Mutó Mutó, mutó Cayó en el En el mutágeno Sí, van a aparecer Varios animales En el agua Cagaron Yo solo recuerdo Las tortugas del 90 Y sus películas Yo poco he visto Las tortugas Pero quiero ver esta Porque Por la animación Y está muy buena En cuanto a animación Y la personalidad De las tortugas En esta película También me gusta Mutó con una mosca Esa ballena Obviamente A eso le van a tener miedo ¿No? Ay, 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 ay Holy sh Holy sh ¿Qué carajos Es eso Huevón? Que es cualquier cosa Mis hielos Estoy al estilo Godzilla Ah, qué asco A ver Puede ser que Tantas mutaciones No aguante Y exploten En el proceso Qué sé yo La cara de todos El ejercicio No va a poder ser nada Sí Se puede hacer streaming Allá abajo Ya ves Se escuchó a sí mismo Cuando dijo esas palabras Los quiero chicos Quiero que sean felices Claro Eso es lo Primordial Sí Sí, ¿cómo? A no ser que construyan algo Pasaron unos minutitos Tomás Ah, mira Se robó alguito Ok La batalla final Se viene en camino Con estilo Ojo Los Avengers Los Mutangers Ojo Escena épica Escena que te ponen Los pelos de punta Dale, dale, dale Dale, por favor Si le das 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 O no hace nada No Rebota A ver No Se lo sacó Un caballo Uf El lumo Como animan El lumito De verdad Me fascina Cuando mezclan Las técnicas 2D 3D Men Nos mandó A volar Al murciélago No Uf Uf Vamos, vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Dale Van a luchar De manera De manera Brutal O sea Van a utilizar Las artes marciales Es difícil O sea Porque es una Cosota gigante A ver Faltan pocos minutos Faltan 21 minutos Como un capítulo De anime Los capturamos Para experimentación O lo matamos En el acto What the fuck Ellos no están Atacando La ciudad Pero ellos No son Qué asco Men Qué asco Me dan Los noticieros No importa No importa Hagan lo correcto Y punto Hay que hacer Siempre lo correcto Claro Ese es el inteligente Ataque a los titanes Ojo Referencia Nimesca Creo que Rafael es el Que Puro golpe Se volvió Un líder Ajá Un líder Vamos 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 Momento Shinjeki Ahí va a poner Las imágenes Reales Ajá Las imágenes De verdad Lo va a empujar Lo va a empujar Que no son Las cuatro Tortugas Asquerosa De mierda Ojo Se va a volver Una periodista Conocida No 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 es momento De vomitar Ahorita No es momento De vomitar Ay Se lo tragó Qué asco Qué asco Se comió El vomito Se pasó El vomito Nierda Cómo hicieron Esa imagen Tan rápido Los noticieros Bueno En cualquier En cualquier Momento Iba a pasar Lo tenía acá Creo que me voy a meter A la universidad De nuevo ¿Por qué Diesel? Qué pasado Claro Son mutandos Pero para estudiar Comunicaciones Que para ser periodista Quiero ver Quiero ver Cómo hace la animación Ahí Sí, de verdad Se van a Van a saltar A la nuca Del monstruo Hasta la animación Es increíble Eso lo he dicho Varias veces En la película Pero es que es Buenísima Ojo Oye Lo digo No lo digo Por eso Solo para tener Un mejor diálogo Y temas que hablar más Pero eso Lo puedes Hacer Los atraparon Eso lo puedes hacer Sin ser comunicador Amigo Tranquilo No Bien Bien Ay Ay no Splinter Ay Caracho Los está Los está apretando Y suena Y cómo suena Ay Sus 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 Personas Ojo Momento de power up Están en asombra Viendo la movie Vale, vale Ya va a terminar Igual Falta poco Au Su pierna Está rota Power up Power up De splinter Estas Son duras Bueno Caparazones Lo van a ayudar Lo van a ayudar Lo van a ayudar Porque vieron los noticieros Ya ves Tortura niñez Y su equipo Para la hambre De tener A super mosca Un veterinario Bueno Un veterinario Sigue lo mejor Con solito El humano Cuidado Humanito Kun Humano Kun Sale ahí Señor Spiderman Dale 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 Un taxista Random Aparecía No Taxista Uff Vamos Vamos Van a ir Van a ir Van a ir Van a ir Y Skaters Uuuu Bien Ojo Ojo Vamos Si no vamos a alcanzar Diez 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 No se puede mover Bien Bien Ojo Bien Bien Todos los humanos Están ayudando Eso Vamos Vamos Ok Ya están Ya están Ya están Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! Valió, valió verdura ¡Bien, bien! Tortugas, niñas, goas Ya, todos los animales ya se separan Ya Uy, hasta los animales tienen un diseño medio raro ¿Cómo había un charcote de agua ahí? A ver La aceptación, como dijo, o sea, aceptar a quienes son diferentes Y punto Autografíen a mi bebé Mira, si con esto no la ascienden o no la meten a un trabajo de periodismo Sería el colmo ¿Qué fue? ¿Qué tal lengüetazo, hueón? ¿Qué vive el amor? Todo el set original de Akira Oh, sí, se van a ir a la escuela entonces Y ya se comeré lo que quede No van a aguantar la escuela ¿O sí van a aguantar en la escuelita? Sí Bueno, con lo que queda Igual sí hay mucho que mejorar Mejorar por parte de los humanos Muchísimo por mejorar Pero se puede La grabación está de vuelta Claro, todos los van a aplaudir Ajá Qué bonito Y cómo escuchan, ¿cierto? Hero April Oh, hero Me ha gustado Ya ves Acá el sonido del lending Si suena mucho más fuerte No sé si va a haber escenas post-créditos Pero lo voy a adelantar Porque todo está bien en el cine Ok, acá está Escena post-créditos Ok ¿Qué nos tiene en la escena post-créditos? Todavía no empieza la escena post-créditos Voy a seguir hablando Pero que no me metan en el copyright La película está bonita Agradable O sea No es un peliculón Pero sí considero que es bonita Fue el mensajito que maneja De la aceptación Que lo dijo el villano Que bien No, pero están tramando algo Me imagino Claro Se enamoró Se enamoró El pana La tortuguita Qué bonito Ya ves Ya ves Las están investigando Siren por ahí Las investigaciones La mosca La mosca ¿Cómo? ¿Cómo los encuentra? Es difícil A ver Captúralos Oye vieja asquerosa Tráiganme Tráiganme O sea Mi inversión Porque es el enemigo De los tortugas Ojo Entonces sí puede haber secuela Oh Lo mencionaron Causas Bueno, buena película Buena película Solo quiero decirles Que si les gustó La película Denganme a mi De arriba Suscríbanse Compártanlo Y como digo O sea El mensaje está bonito El mensaje está chévere Lo puede relacionar Con la discriminación O sea Discriminación Hacia las personas Que solo Quieren convivir Quieren socializar Pero A veces los seres humanos Son medios Mameis Medios tarados Y como que En vez de Tener un momento de diálogo O aceptar a las otras personas Como son Pues De frente al golpe De frente al rechazo Porque si La animación me parece increíble Ya lo dije En el transcurso De la reacción Y es que Spider-Man Spider-Man Inter-Spider-Verse Y Acro-Spider-Verse Hizo que Otras películas animadas Se arriesgaran A Agarrar esta animación Y hacerla O sea Ponerle su estilo O sea Si utilizan ciertos Estilos de animación Como el de Spider-Man Pero también Se puede notar La diferencia Entre ambas películas Porque Tienen su Su propio estilo Su propio tono Y eso me encanta Es una película Digerible Para cualquier público Y eso Y eso se Se puede notar No solo Por el mensaje Sino porque No sé Family Friendly Si se puede decir así Creo que sí Es chévere La actitud De las tortugas También me encanta O sea Es algo Es algo que Se entiende Porque son adolescentes Como tienen Estas energías Estas energías De conocer el mundo De saber Qué va a pasar De querer conocer Gente Y eso Está bien Para mí Y nada O sea Sprinter Padre Padre Que también También tuvo desarrollo Entendió Que sobreprotegerlos No haría O no les haría bien A sus muchachos Porque si los encerraban No hubieran conocido El mundo real O no Se podrían Enfrentar A lo que Les podría Se les podría Entreponer Allá afuera Que es para lo que Muchos de nosotros Nos han enseñado Nos han Como que Como que O sea Nos han educado A enfrentarnos Al mundo afuera A la vida real Que puede ser Mierda Pero también Hay cosas bonitas Hay gente bonita Hay gente hermosa Y lo dice O sea Yo quiero que ustedes Sean felices Y por eso Ya Normal Conozcan el mundo humano No me importa Ya Es parte de ustedes Ya son grandes Bueno son adolescentes Y creo que va a haber Una segunda película Vamos a tener al destructor Así que Chévere por ese lado Y nada Parte buenísima La canción de Ey 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 Cineme más mutágeno Cineme hog Obviamente Solo me falta acá Y listo Y mi sombrerito En fin Película Le voy a poner un 8 8 8 de 10 O un 7.5 Porque a ver Yo tenía altas expectativas Si bien la película me gustó No es una película Como que Wow Peliculón La película Que puede Podría postular A los Oscars Pero No quiero que la gane Obviamente sabemos Quién va a ganar Y hasta aquí Mi reacción 7.5 de 10 Y si les gustó Denle su manita arriba Suscríbanse Compartan Y yo me inspiré Con las frases más Conseñadas De los Dios Si le dices No te gusta Mirar De este canal Te tienes que Retirar Así que Corte No te gusta No te gusta